Y yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de la memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho al hombre un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear entre las obras de tus manos. Oh Jehová, oh Jehová, oh Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¡Gracias! 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 Cuando miro yo el cielo, cada luna y las estrellas yo pregunto qué es el hombre. Cuando miro yo los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto que es el hombre Me pregunto que es el hombre Me pregunto que es el hombre